esta semana en amar en tiempo revuelto que dime de una vez con quién está quién es ese hombre con el que anda liada seguro que tú lo sabes socorro dímelo rapto y me la llevo de esa jaula así y a dónde te la vas a llevar listo francia a una vida de libertad vamos a tener un varón una ilusión te haría que fueron sí vamos a brindar todos nos equivocamos don fabián pero no tan a menudo no tan a menudo el pide el tan a conciencia quiero pedirte perdón a ti y a través de ti a tu hijo que no está dormido un plan así que plan es ese voy a esperarla sentado y vamos a tener una larga amar en tiempos revueltos debe ser ella de lunes a viernes a las 3 de la tarde